¿Qué es el proyecto de la agricultura? Que realmente disfrute de venir a una finca de su industria, de ver cómo funciona la agronomía, que coman y puedan probar los productos orgánicos que sean sacados de la tierra, disfrutar de este paisaje tan hermoso, de este aire. Mejor dicho, nosotros tenemos muchísimas cosas y recursos naturales que podemos disfrutar y eso es lo que queremos que alrededor de toda esta agricultura podamos disfrutar los antioqueños a solo media hora o una hora de distancia de Medellín. También puedan disfrutar ustedes también de este producto tan divino. En Confenalco lo vamos a comenzar a comercializar a través de nuestra agencia de viajes y como les decimos es algo que queremos replicar en diferentes zonas de Antioquia porque tenemos una cultura de agricultura muy, muy enriquecedora. No solamente con los productos que vienen de la tierra, también la ganadería, todos los recursos hidráulicos que tenemos. Entonces invitarlos a todos a que sigan este proyecto, a que se enteren más, a que aporten desde sus diferentes industrias y bueno, que sigamos construyendo país y Antioquia entre todos. ¡Gracias!